Pero cuando este gobierno llegó en el 2021, aquí había una estabilidad macroeconómica, aquí había un balance entre el gasto y el ingreso, ¿está hoy? No, es imposible. ¿Y un producto del que no está hoy? No, porque, no, yo creo que pasa, lo que él no vio, y eso se lo reconoció Hipólito brevemente, cuando Hipólito dijo públicamente, bueno, él cometió un error al decir tan rápido que no iba. ¿Por qué? Dicen, ahora, por la ingobernabilidad. Pero Hipólito lo hace porque le tiene mucho cariño a Luis, ¿no? Porque a ningún aspirante presidencial que se quiere montar en el carro del PRM le conviene que le vaya mal al gobierno. Me da miedo de que ciertos líderes populistas se levanten en el año 2025-2026 y empiecen con esta narrativa populista, con el tema haitiano que ya hay, con el tema de la comida, con el tema de la invasión, con el tema de una posible fusión, y empiezan a crear una masa de votantes, de dominicanos promedio, que empiecen a apoyar esta narrativa, esta narrativa, hasta que tengamos una posible dictadura. Se queda siendo presidente de la república. Habrá que ver si los demás lo apoyasen para ser presidente del partido, porque esa es otra lucha que viene. ¿Quién va a ser el presidente del PRM? ¿Quién va a ser el secretario o su secretaria general? Esa es otra lucha que viene en paralelo a la lucha de la candidatura presidencial. De Raquel Peña, que es la candidata de Metrocheo. ¿Qué es la candidata de Metrocheo? Sí, pero me dicen también. ¿Qué? ¿Se repite eso? Un líder de una corriente dentro del PRM, que es la más fuerte de la de Luis. ¿El PP aquí? Sí, y tiene a un Luis Abinader, imposibilitado, que cayó en el hándigo, que cayó Danilo. ¿Qué pasó en el PLD? Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasó en el PLD? Estaba Danilo, presidente de la república, el jefe del partido, y Pueblo en un par de agua, y David también. Y David va a ser candidato a donde sea, pero va a ser candidato en el 28. Olvídate de eso. Si no, el presidente de otro partido. Y Carolina. Una simple declaración del presidente Luis Abinader, decir categóricamente que ya estaba cerrado el camino para él volver a ser presidente, constituye una antinomía histórica. Si usted examina cómo se manejó desde Danilo Medina hasta el propio Joaquín Balaguer cuando se habla del tema de la reelección. No se trata de que, en concreto, él iba a volver a aspirar. Se trata básicamente de jugar con un factor que, junto al miedo, son los más poderosos en el juego de poder de la política. La esperanza. Y nada concita más poder de gravitación en el entorno de un perfil X que la esperanza de poder. Pero si no vamos al ámbito estrictamente de gobierno, la lleva muy pesada un presidente que tiene que ser referente de respeto de cara a un grupo de jerifaltes o burócratas que tiene que seguir sus órdenes. Cuando al mismo tiempo, ese grupo de jerifaltes y burócratas tiene que estar pendiente a quién será el próximo pichón de presidente en aras de garantizarse ellos la continuidad en el Estado para seguir probando las mieles del poder. Eliseo Almanzar, Joel Díaz, Andrew Rivas y Mario Herrera vamos a analizar largo y tendido las repercusiones de unas simples declaraciones que me temo que resultaron ser fatídicas. Mario Herrera. Sí, mira, yo básicamente veo aquí que el presidente tiene una disociación estratégica de comunicación política y eso quizá justifique la salida de Bengochea, de su equipo, de asesores políticos. O sea, fue Bengochea finalmente. Sí, tengo la información de que Bengochea ya no está trabajando con él. Pero lo digo que esto hay una disociación porque el decir por un lado de que decidió jubilarse políticamente para no aspirar más allá del 28 y por eso modificó la Constitución es una contradicción porque ya la Constitución se lo prohibía. Entonces cambia la narrativa para decir bueno, teniendo el poder yo de modificarla como lo hicieron otros para continuar decidiendo hacerlo y los PRMistas, los aspirantes presidenciales todos le dicen que sí con el asterisco de bueno lo que usted diga presidente siempre y cuando usted mantenga el discurso de que no va después del 28 porque otra canción sería que él diga bueno, pues sí voy después del 28, vamos a modificarla para yo quedarme a ver si es verdad que le va a apoyar a Hipólito si es verdad que le va a apoyar a David a que él modificara para quedarse más allá del 28 porque estamos partiendo de que como tiene mayoría el PRM en automático es como si él tuviera el control del 100% mire, es decisión mía yo quiero seguir más allá del 28 yo tomo ese 100% de siga del 28 eso no es así el primer día iba a tener si él decía que continuaba del 28 ahora le aplauden porque le ha dicho en este hasta ahora no, no voy más allá del 28 ah, pues sí mire, el presidente tiene el poder para seguir pero decidió que no porque él es tan bueno que dijo que dijo que no, que no va a continuar más allá del 28 entonces, lo que él no vio y eso se lo reconoció Hipólito brevemente cuando Hipólito dijo públicamente bueno, él cometió un error al decir tan rápido que no iba ¿por qué? dice él ahora, por la ingobernabilidad pero Hipólito lo hace porque él tiene mucho cariño a Luis no porque a ningún expediente presidencial que se quiere montar en el carro del PRM le conviene que le vaya mal al gobierno ¿qué dice Hipólito? bueno, estratégicamente era que tú continuara con el discurso de que tú no ibas pero que no lo consumara ahora vamos a modificar este camino en el 2026 para mantener la gobernabilidad mantener los últimos los números altos cuando tú salgas entonces el que venga que va a ser Carolina Mejía según Hipólito entonces ya tiene el carril de adentro pero eso tú me dices ahora que no va tan temprano en el 2024 lo que te queda en el 4 años de funda ¿tú entiendes? entonces ahí viene y digo yo y por eso tienen que estar muerto de risa con la última muela porque dice bueno vamos a aprovechar el tiempo entonces si ya se dijo temprano que no va lo que tiene que hacer Hipólito ahora que él es opción de poder porque él sí puede ser candidato y él es el segundo hombre más fuerte dentro del PRM todavía dice bueno yo puedo articular al final el camino allanárselo aún más a Carolina entonces ustedes van a ver ahora Hipólito no se sorprendan con la carpintería de que Carolina debe ser la candidata y va a salir a competir a Francisco Javier del PLD ahora para que todo el mundo esté definido bueno por el PLD Francisco Javier hasta ahora ¿verdad? por la fuerza del pueblo y por el PRM ¿quién? Carolina de acá de una salió diciendo y dio las primeras declaraciones y ya salió bien bonita con prácticamente un uniforme de candidata diciendo ya la República Dominicana sí está preparada para una primer mujer presidenta pero antes de pasar a Eliseo Almanzar dejar esta idea en el aire existe la posibilidad de que de que Luis Abinader y no sabemos qué asesor detrás ya que tú dijiste que Bengochea renunció pero puede ser que antes de que Bengochea se fuera dejara esta estrategia que está implementando Luis suscita la idea de que Hipólito Mejía puede volver a ser presidente para ver si muerde el anzuelo y retrasa el proyecto de su hija lanzándose él otra vez como candidato sabemos dirá la asesora en cuestión que él no va para ninguna parte pero dicho sea de paso le malogra el proyecto a la hija no sé ideas que le llegan a uno a la cabeza Eliseo a mí me parece que el panorama en el PRM es bastante complejo por lo que ustedes han dicho y también por una cuestión muy sencilla quien falle el turno en el 20 para obtener la candidatura en el 28 probablemente perderá su carrera política ahí y por qué lo digo porque para si gana cualquier o sea solo ganará uno obviamente de los precandidatos quienes pierdan o quienes sencillamente no resulten de declinen sus proyectos para apoyar a otro tendrán que esperar contado desde ahora probablemente 12 años para volver a esperar a la presidencia porque porque quien gane si gana el PRM de nuevo querrá gobernar 8 años que es lo que tiene a lo que tiene derecho constitucionalmente hablando y a este periodo le faltan 4 entonces yo no realmente yo no veo a nadie ahí esperando 12 años para ser presidente de la república o sea yo no veo a Guido Gómez Mazara esperando 12 años no veo a Carolina Mejía pero tampoco a David Collado que ya tiene varios años esperando con proyectos no veo a Wellington Arno tampoco en eso ni a Yayo Sanzo o sea no realmente yo no veo cómo van a lograr toda esa gente va a lograr de poner sus proyectos de forma definitiva aparcarlos a un lado para lo que podría ser el final de sus aspiraciones presidenciales porque la oposición obviamente también se va a recomponer sea con Leonel Fernández sea con Juan Ariel con Omar con quien sea porque el tiempo pasa para todo el mundo entonces yo veo eso si no preguntemos a la hipólito yo veo un escenario muy parecido al del segundo gobierno del PRD con el doctor Salvador Jorge Blanco y los acontecimientos que se sucedieron después después de ahí incluso en noviembre del 83 era que se estaba casualmente discutiendo el ITV ponerlo por primera vez en República Dominicana incorporarlo o sea que y también eso impactó en la lucha por el poder posterior porque quienes tenían aspiraciones que era Jacob quien tenía la aspiración más fuerte el proyecto presidencial más definido pues tuvo que adoptar una posición un poco distante del proyecto incluso crítica que fue lo que hicieron los precandidatos ahora todos desaparecieron cuando la reforma llegó al al congreso o algunos de ellos dieron declaraciones muy tímidas sin entrar en los detalles de la reforma otros desaparecieron por ejemplo David Collado no se le vio el país no sabe lo que él pensaba de eso ni Carolina Mejía tampoco y muchos de ellos lo que dieron fueron declaraciones muy superficiales o sea que había un desacuerdo de hecho el presidente Abinader después que retire el proyecto y antes de proclamar la constitución ya se reunió con todos de nuevo y han tomado una serie de decisiones en el gobierno que mucha gente entiende que ha sido por el poco respaldo que recibió de su tropa en una circunstancia Joel Díaz Adelante Mira me parece que el presidente se ha equivocado y se ha equivocado por el afán de querer pasar a la historia ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente el presidente al reformar la constitución una constitución que nadie le pidió ser reformada y que no tiene ninguna novedad más que la independencia de la Procuraduría y no la independiente de la Procuraduría Entonces ahora lo establecimos que es independiente en la constitución y lo segundo es el elemento de la reducción de los diputados Ahora la reelección presidencial ya la tenemos establecida ya sabíamos que un presidente podía ir dos periodos y nunca jamás que ese no es el concepto norteamericano que quisimos imitar en una oportunidad es el concepto dominicano Entonces él pasa la historia reformando la constitución Ahora ¿Qué es lo que tenemos detrás de esta reforma? Que se han se han despertado los demonios en el PRM porque ahora el presidente de la república va a lucir solo y va a tener que guamiarse sus problemas fiscales internos y de jefatura de gobierno solo porque ahora cada quien va a construir para él va a construir de manera independiente de cara a una candidatura presidencial algunos algunos tienen ventaja otros tienen desventaja ahora lo que sí está claro es que el presidente solamente perdió con este proceso porque adelantó una lucha que podía esperar como dice el amigo acá a la derecha que podía esperar dos años sin ningún problema o sea ese era un pleito que ellos lo podían llevar después de su proceso interno que debería ser en el año 2026 iban a su proceso 2026 si Luis no iba a aspirar a la presidencia de la república podía ser el presidente del partido y siendo presidente del partido y presidente de la república iba a tener otra connotación a nivel nacional ahora se queda siendo presidente de la república habrá que ver si los demás lo apoyasen para ser presidente del partido porque esa es otra lucha que viene quién va a ser el presidente del PRM quién va a ser el secretario o secretaria general esa es otra lucha que viene en paralelo a la lucha de la candidatura presidencial entonces al final de la jornada tú tienes un país involucrado en una famosa reforma fiscal que todos concluimos que es necesaria pero que me das tú para yo entonces ver cómo me meto la mano en el bolsillo ahora tú lo que me estás dando es hoy la reducción de 20 diputados hoy la unificación de 8 instituciones que al final de la jornada no te representan económicamente no te representan nada si no devolvemos al inicio de gobierno cuando el presidente encontró el gobierno de manos del presidente Medina estamos hablando que hoy esa nómina pública ha aumentado en 100 mil empleos y 35 mil pensiones y la garra 4 que hace millonario 25 millones solamente devolviendo al punto inicial tú tienes el déficit cuasi fiscal que hoy andas buscando a través de una reforma bueno Anro Rivas yo creo que una de las peores tácticas que ha tomado Abinader ha sido el querer pasar como el bueno de la historia ¿sabe por qué? al dominicano no le importa la historia aquí la educación sirve no no sirve a pesar de que los libros te tengan como el bueno de una historia ¿sabe qué va a pasar? que la República Dominicana es uno de los países que más se sitúa dentro de un porcentaje de querer una dictadura el dominicano no sabe una democracia el dominicano no sabe cómo funciona la democracia y no le interesa tampoco entonces cuando tú empiezas a hacer el tipo de ajustes la propuesta de la constitucional la propuesta de la fiscal tú tienes un escenario muy complejo que yo lo resumo en que el PR me está dividido ¿por qué está dividido? porque tú tienes a dos candidatíables que son Carolina y David Collado que no defendieron la reforma fiscal pero tú tienes a Wellington Arnau que hizo un video hablando de lo necesario que es la reforma fiscal tú tienes a Yayo hablando de lo necesario de lo que es la reforma fiscal también estaba Paliza hablando de lo necesario que es la reforma fiscal entonces tienes un grupo que defiende y otro grupo que simplemente se quedó callado yo creo que a la gente no le importaría tanto eso de ver quién defendió y quién no porque al fin y al cabo la masa votante lo que le importa son tres temas importantes y es ¿qué va a pasar con la situación de los haitianos? ¿qué va a pasar con mi sueldo? o sea con el dinero que a mí me quitan o voy a poder ganar más dinero ¿y qué va a pasar con los alimentos? ¿los alimentos van a seguir subiendo de precio o no? entonces yo creo que la masa votante de nuestro país se centra en esos temas importantes y el presidente se ha enfocado en una estrategia que no le suma para nada al no sumarle y al cada uno tener un proyecto político diferente lo que hace que crea cierta polarización dentro del partido cierta polarización que le va a pasar factura y que el PRD el PRM perdón se debería de cuidar bastante porque ya pasó por esa historia y no terminó bien ¿cuántos años fueron que duraron? 16 16 años de Jorge Blanco para llegar a Hipólito 14 14 y después de Hipólito duraron 16 ¿verdad? o 14 igual o 12 16 años sin empezar a gobierno entonces estamos viendo un modo operandi que ellos están teniendo de hace muchos años que no han tratado de corregir esos pequeños errores que lo lleva al fracaso entonces yo creo que esa es la situación actual del PRM y de la táctica tan nefasta que ha tomado el presidente y también con el tema de las declaraciones porque ustedes saben algo las declaraciones que del presidente pueden ser mentiras o pueden equivocarse pero eso no importa a nosotros pero cuando ustedes se ponen a ver cómo está la masa votante ¿tú crees que el dominicano promedio se va a preguntar y que el presidente me mintió a mí dijo una cifra de algo que estaba mal? no, el dominicano promedio no hace eso el dominicano promedio tú lo ves haciendo marcha cuando un grupo empieza a hacer eco de una narrativa populista y eso es lo que más me da miedo a mí me da miedo de que ciertos líderes populistas se levanten en el año 2025 2026 y empiezan con esta narrativa populista con el tema haitiano que ya hay con el tema de que la comida con el tema de la invasión con el tema de una posible fusión y empiezan a crear una masa de votantes de dominicanos promedio que empiezan a apoyar esta narrativa hasta que tengamos una posible dictadura porque lamentablemente este país no sabe lo que una democracia el dominicano promedio no sabe lo que la democracia no sabe la importancia de la democracia y lo bueno que es fortalecer la democracia tú tienes un presidente que está tomando medidas que son innecesarias que no hacen alusión ninguna democracia sino que hace alusión a decisiones que él cree que le van a parecer buenas porque va a quedar como bueno él y si queda como bueno él el PRM va a quedar como bueno no suena real bueno hay un aspecto que hemos dejado y es que todo esto que ustedes describen Eliseo Joel Mario Anro tiene que ver con con algo la debilidad que a este segundo exhibe la oposición todo lo que estamos criticando en el accionar del presidente y de los precandidatos tiene que ver directamente con que internamente ellos sienten que no existe una amenaza real en la oposición a este segundo yo no sé mañana no sé mañana pero a este segundo en el PRM se entiende que quien resulte el candidato interno será de forma irrefutable el próximo presidente el que está pensando eso está en Belén con lo pago no creo que yo esté pensando eso en el PRM este segundo se entiende es posible que estén conectados a la realidad es posible que estén endiosados en la esfera de poder eso es una posibilidad pero ese pensar no es no no pero que no creo que la dirigencia política del PRM puede haber unos locos que estén en ese güey pero la dirigencia política están desconectados no Hipólito no creo no Hipólito no el Luis está desconectado a mí me parece no creo es que hay un problemita con Hipólito hay un problemita escucha Mario Hipólito entiendo que es uno de los tres perfiles que mejor maneja la política local el tema es el siguiente Hipólito ya no influye en David Collado Hipólito no influye en Jaios Angelo Batón ni en Wellington Arnott por el simple hecho bueno exacto por el simple hecho de que ya no es árbitro por el simple hecho de que asumen que él está comprometido con el proyecto de su vida eso hace que por inercia se quemen esas naves y les voy a dar un dato los escuché a todos ustedes hay un tema importante oigan este dato que les voy a dar lo vean bien hecho tómenlo como primicia en los candidateables del PRM David Carolina Wellington Yayo me dicen Guido ok me dicen que Samuel Pereira también quien Samuel Pereira hay un grupo hay un grupo me dicen que Samuel Pereira y la vicepresidente que es la candidata de Vengoche que es la candidata de Vengoche bueno y posiblemente la candidata del presidente bueno dicen también que Samuel Pereira va a aspirar pero bueno entonces hay algo que ustedes no saben vamos a ver ya se están adoptando actitudes suicidas actitudes de lobo solitario y que es eso me explico si no soy yo que no cuenten conmigo para apoyar si no soy yo no cuenten conmigo para apoyar al que surja te estoy diciendo de parte de quien tú dices no déjalo ahí ya no pues yo sé no yo sé 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 los errores los errores hay uno que va a ser así sea por el partido hubo un grupo hubo un grupo en el PRM de estrategas que entendió que de cara al proceso electoral recién pasado la estrategia correcta era llevárselo todo o sea ganar todos los puestos de dirección y sacar la oposición de todas partes para gobernar solo probablemente esa no era la intención del presidente Abinader porque no porque que fue lo que se armó ahí una lucha por cada uno quería tener sus diputados cada uno quería tener sus alcaldes cada uno quería tener sus senadores entonces no alcanzaba para todos entonces la estrategia fue llevárselo todo ahora que que sucede que se encuentran solos no hay interlocutores no hay políticos profesionales como interlocutores porque la oposición la han expulsado de todos los espacios de toma de decisión ¿entiendes? o sea es más fácil y por algo que decía Arro hace unos unos minutos es más fácil entenderse con gente que conoce el sistema político que con esos outsiders gente que de verdad que no ha dirigido ni una paletera en este país ni una junta de vecinos la más mínima noción de cómo se manejan los asuntos de estado son los que están dando cátedra y diciendo lo que hay que hacer entonces yo creo creo que fue error esa esa embestida que se dio contra la oposición desde el oficialismo el doctor Balaguer que es el hombre que más tiempo ha gobernado este país siempre garantizó una cuota y dividió el poder una cuota de poder para la oposición y cuando se tuvo que entender con la oposición no tuvo el más mínimo reparo en sentarse y entenderse con ello ahora la actitud que hay mientras fue presidente nunca tuvo la cámara diputada la actitud que hay en esta administración es exactamente opuesta a la oposición nada había un presidente del senado en los 12 años doctor Uribe Silva que decía a la oposición se le escucha se le aplaude se le rechaza todo lo que pida o sea aquí ahora pero ahora es peor ahora ni se le escucha o sea no hay no hay un espacio todos los espacios de convivencia política que había entre las diferentes fuerzas están cooptados por el PRM y esa y esa lucha obviamente se va a traducir en esos espacios una de las razones por la que el presidente Abinader retiró la reforma es porque iba a haber problemas para aprobarla en el en el congreso o sea mucha gente lo que veía era su faja en juego muchos diputados muchos senadores ustedes no vieron ustedes no vieron a senadores y a diputados defendiendo el proyecto no es que esa vista pública para mi fue un boicot que le hicieron a la reforma fiscal del presidente de su nuevo partido poner eso ahí ante la gente que fuera a opinar era evidente que iban a acabar con la reforma nadie se iba a parar ahí a defender la reforma es tratar de poner una línea corta fuego mandando eso al congreso para que la animadversión la negatividad no recayera sobre él y verse democrático es un error político nadie va a hacer eso es un error porque había un compromiso de llevar esa discusión al seno del consejo económico y social y lo establece la legislación la constitución correctamente pero en adicional que lo establece la normativa él asumió un compromiso de que cuando fuera a introducir el proyecto de reforma fiscal lo iba a llevar a discutir en el seno del consejo económico y social porque llevarlo al congreso nacional y darle 5 minutos a cada persona para que expusiera era zancochar incluso se constituyeron unas mesas unas mesas temáticas y se llevaron los temas y se dieron unos preacuerdos preacuerdos que todos fueron desconocidos si mira el único punto que defiero contigo el hecho de que el presidente que tú piensas que el presidente quizás desconocido y que no tenía la intención de llevárselo todo ahí lo defiero porque a diferencia Daniel se criticó mucho por ejemplo cuando dijo yo quiero mi congreso tú recuerdas si un punto de inflexión en la política yo quiero mi congreso Daniel lo dijo pero Luis lo ejecutó que fue peor Luis fue el candidato a senador en las 32 provincias de este país y lo que nos costó económicamente eso porque cuánto nos costó eso los cuartos del mundo ahora estamos hablando de una reforma fiscal pero cuando este gobierno llegó en el 2021 aquí había una estabilidad macroeconómica aquí había un balance entre el gasto y el ingreso está hoy no es imposible y producto del que no está hoy no porque no yo lo que pasa producto de la cantidad de préstamos que han tomado porque han tomado más préstamos que todos los gobiernos uno y dos esa inversión que tuvieron en la campaña electoral baja inversión y mucho gasto corriente lo que pasa es que la gente no entiende aquí se cogieron muchos préstamos y conforme se cogían préstamos se aumentaba el presupuesto para qué para justificar la capacidad de préstamos porque si yo voy a un banco a coger un millón de pesos prestados porque gano 200 mil pesos yo también un millón voy a buscar otro para decir que no ahora si digo que gano 400 me dan el segundo millón lo que pasa es que había un ciclo hasta el año 2019 donde el financiamiento presupuestario era exactamente igual al monto de inversión de capital iba parejo aquí se tomaba prestado el mismo monto que se invertía en capital a partir de la pandemia ese ciclo se rompió se rompió entonces esta administración llega y lo primero que plantea es hacer una reforma que la mataron al vuelo y no se pudo no se pudo ejecutar entonces por qué se opta bueno baja la inversión aumenta el gasto corriente y vamos a recurrir a fondos extraordinarios en los presupuestos los financiamientos ocultos o sea yo voy y le digo a barric adelántame algo nadie sabe bajo qué término ni cuánto y barric adelante ni por medio de qué excepción no 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 que tú diste ni a cambio de qué nadie avanza sus impuestos y por así exactamente nadie lo hace gratis luego van al sector financiero la misma operación que son los sectores que tienen ganancias récord durante la pandemia y luego van a donde los hoteleros cuando se recuperan y luego van y luego van a Herodón entonces cuando se agotan todas esas y comienzan al mismo tiempo a discutir un fideicomiso para Punta Catalina que era antesala de venderla de las privatizaciones claro al gobierno le queda Punta Catalina no recuerda que primero querían venderla y como se no primero la satanizaron después la querían vender y después querían hacer el fideicomiso al gobierno le queda Punta Catalina y las acciones de Jejaina y de Jejaitavo eso es lo que le queda como activo como activo entonces eso puede valer que le quedó un pedacito a la refinería 3 mil millones de dólares probablemente si bueno pero la refinería cuánto puede valer 50 millones de dólares o sea dinero grueso está en el sector eléctrico es la generación porque lo otro eso da para hacer 3 o 4 programas entonces esas son ese es el menú que hay esa reforma hay que pasarla sí o sí porque qué es lo que pasa el nivel de ingreso corriente del gobierno o sea el servicio de la deuda cuesta un 36% de los ingresos corrientes del gobierno ahora mismo entonces eso es como que tú vaya a un banco para usar el mismo ejemplo que pusiste a ti te prestan un millón de pesos porque tú ganas 100 mil pesos pero tú quieres otro millón entonces lo lógico es que tú ganes 200 mil entonces tú dices no no yo sigo ganando los mismos 100 mil pesos bueno no yo te vamos a prestar pero no nosotros sino la financiera de fulano que presta aquí te prestamos al 5 te van a prestar al 15 entonces eso es lo que pasa la presión sobre los ingresos corrientes es demasiado alta ahora mismo con relación al servicio de la deuda y por eso es que el gobierno no tiene tiempo de implementar la reforma en la que todo el mundo está de acuerdo que es la de reducir la informalidad y aumentar la presión tributaria entonces por eso se lanzó una expectativa inicial de reformar para conseguir 122 mil millones de pesos si se aplicaban todos los supuestos que estaban ahí pero volvamos al punto político porque yo le digo algo interesante sobre la presidencia del PRM y la Secretaría General que pueden ser los premios de consuelo para garantizar la unidad del partido al que pierda en esa convención por lo que dije al principio que no puede esperar 12 años pero hay que tener voluntad para eso y no necesariamente va a ser y hay que ver si eso hay que enfrentar a Luis Abinader y hay que ver si esos que y si esos que aspiran a presidente tienen la intención de ser presidente de un partido bueno pero 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 antes quedarse bueno pero antes quedarse sin nada y la presidencia del partido algunos de ellos optarán por por la presidencia del partido pero eso no es suficiente para la Secretaría General bueno pero y otros optarán por y otros optarán por aquí hay un parte de aguas mira David está en un parte de aguas Hipólito está en un parte de aguas por la candidatura no no pero los que tienen fuerza pero que es un parte de aguas que entre el mar o soy yo que entre el mar claro soy yo que entre el mar entonces Hipólito da un parte de aguas y David también David va a ser candidato donde sea pero va a ser candidato en el 28 olvídate de eso si no al PRM en otro partido y Carolina y Carolina no puede esperar 12 años para ser candidato no pero Hipólito tiene el partido ahora en su mano hermano yo te digo oye pero Hipólito Hipólito tiene 80 y pico de años hay que bueno pero tiene el factor biología más fácil se va el PLD más fácil se va el PLD Carolina el factor biológico juega juega un papel aquí pero el que lo está diciendo desde el punto de vista de Almador no desde el punto de vista de candidato igual señores la gente pero quien pensaba que Balaguer interrumpió el mundo claro Balaguer interrumpió a Peña Gómez mira que bueno que lo dice yo te digo a ti hasta ahora porque Hipólito no estoy diciendo la voz de nadie pero Hipólito puede fallecer mañana verdad pero hasta ahora la segunda persona más poderosa dentro del PRM Balaguer Balaguer en el 86 tenía 80 años estaba ciego si y le ganó la presidencia al PRD si es lo que estoy diciendo entonces tú tienes ahí tú tienes ahí un líder eso sí oye tú tienes ahí un líder de una corriente dentro del PRM que es la más fuerte después de la de Luis y tienes sí y tienes a un Luis Abinader imposibilitado que cayó en el hándicap que cayó Danilo ¿qué pasó en el PLD? y yo siempre pongo este ejemplo ¿qué pasó en el PLD? estaba Danilo presidente de la república el jefe del partido pero a diferencia de que Danilo lo llevó hasta el final no pero es lo que te digo se quedó unos meses se quedó unos mesesitos nada más solo este va a durar cuatro años solo eso es el clima del análisis que te voy a decir ahora tú tienes a un Danilo Medina que estaba jubilado como Luis ¿verdad? pero que no dijo ahora sino que pero no al final no un día antes pero prácticamente y jugó y jugó que le iba a reformar que le iba a reformar que le iba a reformar y aún así le costó el poder ¿por qué? porque el segundo al mando en el PLD que era Leonel Fernández que era la segunda opción de poder señores después de Danilo ¿cuál era la referencia más cercana al poder que tiene el PLD en ese momento? Leonel después de Luis ¿quién es la referencia más cercana al poder que tiene el PLD Hipólito? aunque tenga 90 años entonces ¿quién puede unificar más fácil un entendimiento en el 26 en el 28 con la candidatura del PRM Luis o Hipólito? lo que pasa es que según el escenario según el escenario yo no creo que haya algún entendimiento en el PRM yo creo que es más fácil hay una división y más fácil nosotros podemos traer una posible es un futuro soñado que posiblemente se dé que sea la competición de varios candidatos en diferentes partidos políticos la balkanización sí porque hemos estado gobernando eso ya pasó digamos Carolina es un partido Collado es un partido Omar es un partido que sea un candidato nuevo con nueva cara tú sabes una guerra verdadera porque tú no quieres este país este muchacho yo lo amo este país no parece como tú vas a creer que una guerra en siete partidos por el partido bueno señores que nos acabó el tiempo Mario Herrera Andrew Rivas Eliseo Almanzar Joel Díaz en este panel largo y tendido la situación política de República Dominicana suscríbanse activen la campanita comenten compartan ten like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual